Aplausos Muchas gracias por venir, estoy muy contento de estar aquí y finalmente poder compartir mi música con ustedes después de tantos años que la he escuchado en el extranjero es un gran honor escucharla en México por fin Quiero agradecer a Cultura UDG por la invitación y a Conciertos Guadalajara por hacer este evento posible por darme la oportunidad de presentar mi disco aquí ya que como compositor paso mucho tiempo frente a un papel, escribiendo imaginándome sonidos y cuando llegan estos días que finalmente estos sonidos que alguna vez imaginé cobran vida, la verdad, me llenan de alegría Hace unos 5 o 6 años antes de irme a estudiar la licenciatura en composición fui a una presentación de una ópera aquí La Vida Breve de Manuel de Falla y me encontré a un caballero que ya conocía Raúl Villanueva gran amante de la música clásica y le platiqué que tenía la intención de irme al extranjero a estudiar mi licenciatura en composición ya que tenía la intención de escribir música para cine él me dijo que aunque la música de cine es muy bella lo que hace falta en México era un compositor de música y concierto en el transcurso de mi carrera fui entendiendo este consejo y me di cuenta que tenía toda la razón yo creo que hace falta compositores mexicanos que escriban música que represente lo que estamos viviendo hoy en día en México y que sean esa voz que a veces no se escucha en nuestra sociedad entonces le agradezco mucho ese consejo y le agradezco el haber sido el principal promotor que hizo posible este concierto así que por favor les pido un aplauso para Kaúl este disco se grabó entre 2009 y 2010 en el Royal Disney Music Hall que es la sala de concierto principal de California Institute of the Arts donde hice mi licenciatura y básicamente es una semblanza de las obras que escribí ya de manera seria en mis patrullos de licenciatura y el principal intérprete de este disco es Andrew Rosenblum un pianista y un artista increíble porque van a ver como toca es increíble la manera que se entrega la música y la verdad hace magia en el piano y me da mucho gusto saber que lo pudimos invitar y tengo aquí para que presente este disco que fue la verdadera esfuerzo de los dos porque estuvimos todo un año grabándolo y grabándolo juntos hasta que se realizó este producto la primera obra que voy a interpretar es una somatina para piano que escribí en homenaje a mi maestro Emilio Hernández que falleció hace dos años y él siempre decía que la creación musical era fruto de la circunstancia al saber que falleció se me hizo muy obvio que esta era la circunstancia que me decía una obra en su homenaje entonces el primer movimiento es un andante nostálgico ya que cada movimiento representa una etapa de su vida como compositor el primer movimiento está escrito en el estilo impresionista que llegó a dominar al Emilio durante su estancia en París donde estudió su maestría en canto gregariano y composición el segundo movimiento está escrito en el estilo decafónico de Arnold Schoenberg y escogí este estilo que Emilio utilizaba mucho porque a veces tal vez no se generan las melodías más hermosas pero sí un sentimiento muy oscuro que creo que este salmo de profundis que es un salmo católico que habla sobre la muerte merecía para esta obra y también es interesante notar que cada nota que él toca con la mano izquierda corresponde a una de las sílabas de este salmo entonces es como si tuviéramos un coro de bajos cantándole de profundis al Emilio el tercer movimiento es un alegro y oposo escrito en el estilo de Bartók y Revueltas que tanto le gusta al Emilio y utiliza los temas de los otros dos movimientos me parece un excelente movimiento para compintar esta obra antes de empezar les voy a pedirle por favor apaguen sus teléfonos celulares blackberries, blueberries, strawberries todo lo que haya arriba y que guarden sus aplausos para el final de cada hora o sea, el primer aplauso sería determinar la solatina completa es que recibamos con un fuerte aplauso a el producer Blue en el final de cada día aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!